Chavales, tercer ejercicio. Sigo trabajando el posterior, ¿vale? He hecho dos ejercicios de allí y ahora voy a trabajar aquí con la barra por detrás. Ejercicio no habitual de ver, ¿vale? Pero buenísimo para la parte posterior del hombro. Es más, hay que coordinar muy bien para hacer este ejercicio. Observar. ¡Gracias!